Buenas tardes con todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión en la cual estaremos conversando con dos expertos en el ámbito de la planificación y el liderazgo, con el tema liderazgo empresarial en tiempo de crisis. En esta tarde nos acompaña el doctor Luciano Rodríguez, director general de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Técnica Particular de Loja, y la magíster Susana de Freitas, gerente de negocios de MAGI de la empresa Nestlé. El presente webinar ha sido organizado en conjunto por el Observatorio Empresarial de nuestra universidad y la unidad de graduados a través del programa UTPL Alumni. La finalidad de la presente webinar es identificar el rol que juega el líder en las diferentes situaciones complejas y difíciles que se presentan en los ámbitos empresariales. Saludamos a quienes se están conectando en estos momentos a través de las redes sociales de la UTPL. Antes de iniciar me permito dar algunas indicaciones respecto al desarrollo de esta sesión. Para registrar la participación es necesario haberse inscrito previamente. Si no lo han realizado aún, en breves momentos estaremos compartiendo el link para que procedan con su inscripción. A las personas que ya lo han realizado, pedimos por favor que envíen por chat de este video en vivo, sus nombres y apellidos tal y como realizaron la inscripción previa. Esto con la finalidad de poderles hacer la entrega del certificado de participación. Cada ponencia tendrá una duración de 20 minutos y al finalizar las mismas procederemos con un espacio de preguntas e inquietudes a nuestros conferencistas. En este momento vamos a recibir al doctor Luciano Rodríguez, quien dará inicio con la temática Liderazgo Inspirador, Situacional, Servidor y Sembrador. Debido a su intervención, me permito hacer una breve lectura del currículum de Luciano. Luciano actualmente se desempeña como Director General de Relaciones Interinstitucionales en la UTPL desde mayo del 2017. Es profesor del curso IGLU, Instituto de Gestión y Liderazgo de la Educación Superior desde el año 2006, en los centros Caribe, México, Países Andinos y Brasil. Adicional es profesor universitario, conferencista y asesor técnico en desarrollo de la educación superior en 14 países. Se ha desempeñado como Director de Desarrollo e Innovación Institucional de la Fundación UNISUR, también Vice-Rector de Desarrollo Institucional de UNISUR, en Santa Catarina, Brasil, entre los años 2013 y 2017. Es secretario ejecutivo de la región Brasil, CEROUI, de la Organización Universitaria Interamericana. Ha participado de la formación de coaching para rectores y miembros del Consejo Superior IGLU en el siglo 2014-2018. Adicional es presidente del Consejo Superior del Grupo Estándar y CEO del Rectoral Board Institute. Está actualmente como postdoctorando en Administración y Negocios de Universita, en la línea de investigación sobre modelos de gobernanza y de estrategias universitarias y los ODS en América Latina y el Caribe. Fue fundador, fue ganador, perdón, del Premio Interamericano en Gestión Universitaria y el Exploited del Consejo Regional de Educación Superior para el siglo 2018 de Ayesal. Adelante, Luciano, con su ponencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un inmenso placer, es una satisfacción, muy grande poder hacer parte de este webinario. Quería felicitar a UTPL Smartland. Quería felicitar también al Observatorio Empresarial. Me gustaría también de felicitar a UTPL Alumni, felicitando a Mireia y todo su equipo, ¿no? El liderazgo de UTPL Alumni. Felicitar también, agradecer por esta distinguida invitación, a la profesora Sulema Malo. Bueno, es un verdadero honor, felicitar y saludar a mi compañera también, Susana de Freitas, que nos acompaña en este seminario. Bueno, es un gusto, un inmenso gusto poder hacer parte del webinario. Y queríamos entonces en estos minutos poder compartir una dirección y un modelo, una visión sobre liderazgo. Hay muchos temas sobre liderazgo, muchos abordajes también sobre liderazgo. Yo preferiría establecer y organizar en estos minutos un tema un poquito más original, que hace parte de una publicación que estoy dedicado a esta publicación sobre liderazgo. Entonces, eso me gustaría compartir una... Voy a subir una pantalla, unas pocas diapositivas para facilitar a todos. Muy bien. Entonces, el primer punto que me gustaría compartir con ustedes es justamente el tema central, liderazgo. Y ahí está así, de sí, antes de Cristo, después de Cristo. Porque si analizamos y vamos a buscar la gran referencia de liderazgo, es Cristo absolutamente, ¿no? Pero me gustaría hacer esta análisis do punto de vista ejecutivo empresarial y abrir haciendo una primera pregunta. ¿Cuál es el paradigma? ¿Qué paradigma tenemos del liderazgo? Aunque tengamos excelentes inspiraciones, no hay un script para liderar. Tenemos que enfocar en acciones. Sin comprender los principios norteadores es imposible, porque cada líder actuará dentro de su contexto. Y eso es lo que vamos a hablar cuando hablamos de liderazgo situacional, ¿no? Como primer punto. Entonces, quería comentar la primera reflexión general. Un líder no necesita tener todas las respuestas. Ese es un tema clásico, ¿no? Y más que respuestas, un líder desarrolla la capacidad de hacer preguntas, incluso preguntas que no sabe la respuesta. Mira qué interesante. Una vez me recuerdo que preguntaron a Peter Drucker, ¿no? Porque él, como profesor de Harvard, todos los años hacía las mismas preguntas. Mira qué curioso. Y él dijo, bueno, hago las mismas preguntas, pero no espero las mismas respuestas, ¿no? Otro paradigma interesante es que el desafío de todo jefe es un día convertirse en un líder. Los jefes tradicionales son generados en las estructuras formales de nuestras organizaciones. Mientras que los liderazgos son generados en las estructuras informales. Ahí hay un aprendizaje muy relevante, ¿no? Cómo organizamos las estructuras informales en nuestras organizaciones. Y finalmente, un líder genera evidencias del cumplimiento de los principios y valores. Y eso que quería compartir con ustedes, hablar de principios y valores. Porque absolutamente es necesario comprender que en materia de educación, sobre todo, educación con base en principios y valores, ejemplificar es explicar. Bueno, y ahí comparto dos temas que me encantan. El primerito de Sun Tzu, la arte de la guerra. Mira qué curioso dice Sun Tzu, ¿no? Más importante que ganar una batalla es ganar la guerra y salvar a los soldados. Bueno, un líder debe comprender que los fines, sí, justifican los medios. Y otra reflexión, ese es un dicho mexicano, me encanta. Mira qué curioso está, ¿no? El liderazgo es un pastoreo de gatos. Es un pastoreo de gatos, ¿no? Muy curioso, un líder tiene la capacidad de trabajar con personas, aún tener esta capacidad, personas aún más inteligentes que nosotros mismos, ¿no? Bueno, entonces seleccioné básicamente unos puntos muy, muy directos. Y el primero que quería, como características de liderazgo, es ese, ¿no? Su capacidad de influenciar positivamente. El primer punto está en este tema del empoderamiento. O sea, capacidad de delegarse y liberarse de la responsabilidad. Fortalecer las destrezas y las potencialidades ajenas. Y comprender que muchas veces un recurso humano fuerte, do punto de vista de estructura, puede generar liderazgos débiles. Porque eso puede impactar en la autonomía de los líderes, en su proactividad, en su protagonismo, ¿no? Otro punto de esta influencia es relacionamiento con redes de conocimiento. Un mapeo de, por ejemplo, capacidad de hacer un mapeo de los grupos de interés, grupos positivos, negativos, la proactividad con networking, su capacidad de interactividad, de diálogo con humildad. Esa es clave, ¿no? Coraje para escuchar. Mira qué curioso. Coraje para escuchar con atención y presencia, ¿no? Mirar a los ojos. Los líderes necesitan mirar a los ojos con respecto al otro. Asumir el reto de trabajar colaborativamente es un tremendo reto. Desarrollar equilibrio de las emociones. También lo que se habla mucho sobre el establishment, de romper paradigmas, dogmas, el status quo, con una nueva mentalidad, un nuevo mindset. Es clave, ¿no? Repensar el core business. Un líder es fundamental que pueda repensar el core business, repensar el futuro y construir el presente. Ahí comparto de estas series muy interesantes de lives de mi amiga Luciana Stalivieri de Brasil. Me decía del basic, ¿no? Aplicada internacionalización. Me encantó. Y estoy adaptando al tema del liderazgo. De balancer. Es crucial que un líder tenga esta capacidad de balancear, ¿no? De la contabilidad, de la transparencia, de la sostenibilidad, de la inclusión. Tener un liderazgo inclusivo ante la diversidad, ¿no? Y del complice, también, que pueda generar confianza. Finalmente, también, para poder influenciar positivamente, un líder necesita buscar, ser un grande agente en la búsqueda de la verdad. Mira, la verdad no podemos hacer, un líder no puede hacer de la verdad un bastón. Es necesario tener caridad. Sin caridad no es verdad. La violencia, la arrogancia y la prepotencia no educan a nadie. Es crucial. Porque, si no, nunca vamos a poder influenciar positivamente como un gran líder. El otro punto muy clave es que la característica de los líderes y si analizar el liderazgo del ciclo pasado son los líderes que definían los rumbos. Y ahora sabemos que ya no es suficiente definir rumbos. Es necesario definir también los propósitos. Bueno, eso caracteriza a los líderes, ¿no? Rumbos y propósitos. Por eso, el primer punto que quería compartir es ese líder que establece líneas, objetivos, indicadores y metas estratégicas, que tienen una visión, planificación, un pensamiento estratégico. Sobretudo, ejecución. Muchos tienen planificación y no tienen ejecución estratégica, ¿no? Tener en cuenta que gerenciar metas es una ciencia. Un líder necesita esta capacidad y que nunca debería delegar la capacidad de definir las metas estratégicas e institucionales, ¿no? Otro punto de rumbos. Tener la perspectiva de eficiencia, eficacia y efectividad. La dimensión de la productividad, de la calidad, de la excelencia. Mira, la excelencia solamente es posible por medio de la humildad. Ese es un punto fundamental de un líder, ¿no? Ser humilde. De la necesidad de aprender siempre y con tonos. Otro punto muy importante del rumbo y propósito es tener la capacidad de gerenciar, de tener la gestión de cambios, de la concienciación, de la sensibilización, del involucramiento, de la ruptura, ¿no? De crear estrategias de coalición, de disrupción, romper fronteras departamentales. Es fundamental derribar las fortalezas de los castillos departamentales de nuestras organizaciones. Otro tema crucial es comprender que más importante que la velocidad es la dirección. Eso estamos aprendiendo muchísimo ahora en la cuarentena, ¿verdad? Porque observamos, ¿no? Tenemos que observar que pequeños cambios en la intensidad de una acción, mira, puede cambiar todo el rumbo planificado. Entonces tenemos que observar que velocidad es más importante que la dirección. Otro tema crucial del liderazgo es trade-off, ¿no? Y para tener esta decisión de elegir caminos, necesitamos serenidad. Es fundamental. Pero también matureza con discernimiento. Tener conciencia del libre albedrío y conciencia también de las consecuencias del proceso de tomar decisión. Y hablando de conciencia, hablo también de la conciencia de la relación de causa y efecto. Sobre todo, esta relación que tiene como consecuencia la libertad. Mira, mira qué interesante tener esta perspectiva holística, ¿no? Esta mirada sistémica global para conectar puntos y desarrollar esta percepción holística del quehacer con calidad. Fijamos que si no enfocamos en el objetivo, no podremos nunca entender los resultados. Y finalmente, para concluir este cuadro, ¿no? Me gustó traer este cambio crucial de la tradicional matriz FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, por la matriz FOAR, de la teoría de la psicología positivista, ¿no? De la indagación apreciativa. FOAR significa fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. O sea, los propósitos, ahí están, aspiraciones y resultados. Finalmente, quería hablar con ustedes sobre también liderazgo situacional. Y la primera característica del liderazgo situacional es tener la capacidad de hacer diagnóstico. O sea, establecer métodos estructurados, no estructurados, tener una amplia comprensión del contexto antes de la toma de decisión. Comprender que no hay soluciones listas. Y tenemos que desarrollar, sobre todo, un espíritu de institucionalidad, ¿no? Otra característica es generar sinergias. O sea, reconocer, valorizar y considerar las iniciativas que están en marcha. Identificar puntos de convergencias, integración como principio norteador. Otro punto es interactuar, intra y externamente, ¿no? Mapear los grupos de interés, promover diálogos y no monólogos, actuar de forma proactiva. Ubicarse en el momento presente es fundamental. O sea, tener conciencia de los retos de su tiempo. Vivir el regalo de la vida presente. Tener la capacidad de adaptación, de empatía, de superar las idiosincrasias, comprender la interculturalidad y se posicionar para enfrentar los riesgos. Trabajar en equipo es otra característica fundamental. Y para eso es clave tener esta gran capacidad de co-creación, de afecto, de afectividad, de buscar las virtudes en los otros y no los vicios, ¿verdad? Y también esta gran capacidad de pensar, desarrollar competencias de conocimientos, de habilidades, de actitudes y implementar un amplio proceso de comunicación top-down, comunicación bottom-up y comunicación cross-up en todos los sentidos. Por eso quería, en estos minutos finales, lo que tengo aquí para compartir con ustedes, lo que estoy llamando de reglas clásicas, ¿no? y que a veces no observamos. Y una es esta que me encanta, que la planificación estratégica no significa tener planes, sino tener una estrategia. Mira, a veces tenemos muchos planes, pero no tenemos una estrategia, ¿verdad? Un liderazgo debería comprender eso. Otro tema fundamental, otra regla es que las estrategias orientan los procesos y los procesos forjan las estructuras. Y muchas veces nuestros liderazgos cambian. este orden. Comenzan por las estructuras y luego vamos a mapear, se van a mapear procesos y si hay tiempo, vamos a ver para dónde va la estrategia. Otra regla fundamental, que me gusta, otra regla clásica, es que todo está fundamentado en los principios. Y los principios orientan los requisitos y eso conforme el modelo de gestión. Y este modelo de gestión debe ser implementado de manera disciplinada por un plan de gestión de cambio que de manera sistematizada va a generar buenos hábitos. Y el hábito sistematizado, por su vez, en su turno, va a generar un proceso de cultura, de cultura organizacional. Bueno, entonces, toda interpretación llevará a una conducta. Es clave comprender esto. Que si no comprendemos bien en los principios, la acción puede ser equivocada. Entonces, es fundamental tener un liderazgo basado en principios y valores. Asumir principios. Principios que van a generar hábitos y luego un estilo de vida. Otra regla clásica, que me gusta, y es fundamental comprender, que datos generan información, información estructurada genera conocimiento, luego sabiduría y luego tomar decisión. Y luego de la tomar decisión, tenemos ahí el gran proceso de aprendizaje. Otra regla, esta es de Vicente Falcone Campos, un gran, tal vez el mayor de Brasil, seguramente es el mayor consultor, el mayor experto en business de Brasil, Vicente Falcone Campos, que decía en su libro, solo podemos gestionar lo que podemos controlar. Y solo podemos controlar lo que podemos medir. Mira que interesante. Es interesante porque cuando miramos al revés, eso no es verdad. Porque a veces medimos y medimos mucho, pero no controlamos nada. Y a veces controlamos, pero no gestionamos absolutamente nada. ¿Les parece? Entonces, solo gestionamos lo que controlamos y controlamos lo que podemos medir. Y finalmente, entonces, ya con los minutitos que me faltan, para tener esta perspectiva, lo que estamos viviendo hoy, el desafío del teletrabajo, del control de frecuencia, me pregunto y pregunto a ustedes, ¿un líder necesita estar presente para demostrar su influencia? ¿Debe estar presente físicamente para demostrar su influencia? Bueno, lo que comparto con ustedes es que las evidencias del buen liderazgo están en la conciencia de sí mismo y de su equipo, en los principios, sobre todo, en las directrices y en los valores. Por eso, estamos viviendo un momento muy fuerte de significados, de generar una experiencia laboral única, de desarrollar la curiosidad, la reinvención y producir un gran legado. Y por otro lado, también, es el momento también de romper el arcaico modelo de hierarquía, ese modelo hierárquico de subordinación para una lógica de una sociedad de propósitos. Mira qué interesante, ¿no? Donde todos emprenden, algunos con el RUC ajeno, que no es suyo, pero igual se sienten dueños y responsables por los logros. Finalmente, dos reflexiones finales, ¿no? Que el instrumento, mira, el instrumento de un líder no es la finalidad, hay que comprender, es apenas un medio que colabora para disciplinar las malas conductas. Entonces, pregunto, ¿qué instrumentos gerenciales conozco y he utilizado bien en el día a día? A veces, no nos damos cuenta que el instrumento no está afinado, ¿verdad? Alineado, comprendido por los que van a aplicarlo, ¿no? Por eso, hay siempre que se autocuestionar. ¿Por qué utilizo estos instrumentos? ¿Qué conductas refuerzan estos instrumentos que yo estoy aplicando? ¿El mensaje y los resultados son apenas del control por el control o habría una oportunidad de crecimiento humano y profesional? Hay que comprender qué instrumentos utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Y finalmente, un espíritu de servir, ¿no? ¿Cómo traer, esa es mi inquietud, ¿no? Que comparto con ustedes, ¿cómo traer la luz sin ofuscar el otro, sin humilgar, sin oprimir, ¿verdad? Y no de servirse con sus intereses propios, con su egoísmo y vanidad. Afinal, ¿estamos a servicio de quién, ¿no? ¿Y de qué? Hay que reflexionar sobre cuál sería nuestra intencionalidad. Esa es una palabra clave, intencionalidad. Un líder no es un privilegiado, no está para ser servido, más para servir, mejor para servir, ¿verdad? Sobre todo a la consolidación de la institucionalidad y al desarrollo de la sociedad. Por eso, mi consideración final de este minuto que me falta, con esta frase emblemática de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que nadie se quede atrás y ahí acrecento, ¿no? Tomo la libertad de acrecentar, mejor, quédate a mi lado, ¿no? No atrás, quédate a mi lado. Porque nadie lidera si no transciende. ¿No? Nadie lidera si está en la búsqueda del poder por el poder. Un líder no está para formar, mira, un líder no está para formar seguidores, sino para formar nuevos líderes, para ser un agente pacífico y también pacificador. porque la indiferencia no es una opción. Hay que tener conciencia que tiene el otro, existe el otro, está ahí el otro, que también tiene sus expectativas, sus sueños y sobre todo porque es hijo del mismo creador. Es verdad. Por eso mis segundos finales con esta idea de un liderazgo sembrador, ¿no? que es un liderazgo sembrador en esta perspectiva, ¿no? De esta mi publicación. Un verdadero líder es capaz de ver el futuro aun cuando sea semilla. Las semillas no generarán frutos si abandonadas a la propia suerte. Si un líder no florece en pequeñas responsabilidades, no podrá florecer en grandes compromisos. Conciencia de que el ciclo de vida es reflejo de la naturaleza humana. Es preciso respetar las imperfecciones arenas y las propias, las mías. Liderazgo significa mostrar a las semillas lo que significa ser un árbol. Significa también tener paciencia. No se da frutos antes de la hora, ¿no? Es necesario florecer donde Dios nos plantó, ¿es verdad? Amar a las personas como ellas son y no como ellas merecen. Y finalmente un liderazgo sembrador es comprender que la siembra es gratuito, pero la cosecha es obligatoria. Muchísimas gracias y me quedo en la espera de las preguntas. gracias Luciano por su intervención con temas que seguramente generarán reflexión en cada uno de nosotros sobre cuál es el rol que juega el liderazgo en cada una de nuestras empresas y organizaciones. Finalmente, vamos a dar paso a la Magíster Susana de Freitas con el tema el rol clave que tienen los líderes en la planificación estratégica. Antes de su intervención doy lectura a la hoja de vida de Susana. Es panameña, es licenciada de mercadeo y publicidad con un posgrado en alta gerencia y maestría en dirección estratégica. Lleva 13 años de trabajar en Nestlé en diferentes negocios como lácteos, culinarios y la gerencia de innovación. Lleva 12 años en Nestlé Centroamérica y un año seis meses de vivir en Ecuador. Actualmente se desempeña como directora de negocios bajo la marca Maggi y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de consumo masivo. Susana, por favor adelante con tu exposición. Muchísimas gracias Mireia y bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada les agradezco muchísimo la invitación. Es importante obviamente poder aprovechar estos momentos para seguir en el desarrollo de todos y estos temas realmente son súper importantes y sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Luciano, aprovecho también para decirte que me encantó muchísimo tu ponencia y me apunté varias cosas. Me encantó lo del cambio del FODA. Entonces, bueno, yo sin más les comparto mi pantalla para que vean la presentación que les tengo preparada y básicamente lo que yo, como bien dijo Mireia, lo que yo les voy a hablar ahorita es el tema de la planificación estratégica pero un poco más enfocada en el rol del líder. Pero antes de eso quiero contarles y es parte también de esta participación que nosotros tenemos y que yo tengo el día de hoy con ustedes, es parte de un programa súper chévere que tenemos en este nivel global, perdón, que es Iniciativa por los Jóvenes, en donde básicamente lo que estamos buscando es a través de diferentes acciones poder poner nuestro garrito de arena para que las nuevas generaciones estén un poco más preparadas para el contexto empresarial y cuando ya salgan a buscar esa primera oportunidad laboral. Entonces, nos encanta realmente cuando nos necesiten ahí vamos a estar y qué bueno poder compartir de nuevo este espacio en función de la experiencia obviamente y también un poco haciendo la analogía con cómo nosotros lo manejamos en nuestra empresa. Entonces, bueno, como les contaba la idea un poco es hablar de la planificación estratégica desde un punto de vista del rol que tiene el líder y creo que es importantísimo cuando seguramente todo lo que yo le voy a presentar aquí a nivel de los pasos de la planificación estratégica ya todos lo vamos a saber pero en este contexto que estamos viviendo se hace supremamente importante el parar y pensar y revisar de nuevo todos esos pasos para ver si en efecto lo que nosotros ya tenemos escrito y en plan en efecto hace match o hace link con lo que todos estamos viviendo y sobre todo en un periodo de crisis que puede ser este como puede que sea otro tipo de crisis. Cuando hablamos de la planificación estratégica es vital en cualquier tipo de organización porque nos da obviamente los pasos la guía el camino para poder llegar a los objetivos que como organización de cualquier tamaño y de cualquier envergadura se necesita para poder lograr objetivos. Me gusta mucho esta frase porque si bien es cierto suena muy técnico planificación estratégica se trata de construir el futuro y para eso se plasman objetivos y se tienen que dar acciones a esos a esos objetivos para poder obviamente lograr digamos la visión final que se tiene como equipo. Y si bien es cierto es un proceso bastante sistemático como pueden ver todo el tema de la planificación es el método obviamente que permite construir y ejecutar planes es fundamental no solamente en el trabajo sino obviamente en nuestra vida diaria y la estrategia de nuevo es un plan para dirigir algo o sea son el conjunto de acciones que nosotros ponemos sobre un mapa estratégico y decimos esto es lo que necesito hacer para poder llegar a ese fin y en evidencia y seguramente todos lo saben es un trabajo en equipo o sea es un tema de todas las acciones que componen la organización cada una de las partes tiene un rol que jugar pero se necesita alguien que lidere como en todo y es un poco lo que les quiero empezar a hablar aquí entonces es un trabajo de equipo sin duda pero necesitamos a alguien que dirija el tema y cuando hablamos un poco del rol del ser líder ¿qué se necesita entonces? cuando hablamos de la importancia definitivamente básico fundamental tiene que tener habilidades técnicas habilidades humanas supremamente importantes y está totalmente relacionado a todo lo que Luciano nos acaba de presentar y habilidades conceptuales tiene que entender la cultura de la organización pero no solo entenderla me leí varios artículos y varios libros que tengo por ahí del tema y es un tema el líder de la organización y cada uno de los líderes que estamos en diferentes áreas nosotros somos el reflejo de la cultura y en base a esa cultura se establece el plan y se establece la forma de cómo se mueven las diferentes acciones para llegar a un objetivo tiene que ser capaz de conectar con todas las partes de la organización entendiendo de que cada parte tiene un rol de que cada uno tiene una misión que entregar o sea que es supremamente importante la visión de cadena de valor como un todo que mi equipo no es la gente con la que yo trabajo directamente mi equipo es el operario de fábrica la persona que está en el punto de venta el equipo de comunicaciones es la organización completa tiene que poder tiene que tener poder de convocatoria de aglutinar y de coerción en el buen sentido de la palabra porque al final o sea tiene que poder generar muchísima empatía y muchísima conexión con todas las personas de la organización hablándole a todo nivel tiene que tener también la capacidad de llamar la atención y obviamente así un poco influir en los comportamientos de los miembros de la organización es fundamental porque bien lo decía Luciano también no es un tema de decir hay que hacer hay que hacer hay que hacer es un tema de influir de poder inspirar creo que es una palabra poderosa y que resume un poco todo esto tiene que cree y que recree seguidores o sea eso me encantó también porque es un tema de necesitamos no una persona puede hacer una golondrina no hace verano entonces tiene que poder influir para que el resto de las personas que son su equipo en la organización todo el mundo al unísono se junte y vea una visión y vaya por ella y cómo hacerla entonces el tema de crear y recrear es también supremamente importante ya les hablé del tema de la inspiración y la idea con la inspiración es que todo el mundo a través de la emoción se conecte y vayan todos a un solo fin por esas metas propuestas y por último y no menos importante motivación del personal es fundamental y cuando hablamos de motivación hay muchísimos factores está el tema de los reconocimientos está el tema evidentemente de salarios de incentivos o sea hay que entender súper bien cómo se compone esa motivación para jugar con cada uno de los instrumentos y que ayude también a la movilización y por último como resumen es el tema de hacer funcionar el colectivo o sea él solito o esta persona sola no lo puede hacer si no logra la movilización de toda una organización entonces ese es digamos el rol principal del líder ahorita los quiero llevar por todos esos pasos de esa planificación estratégica y les voy a ir dando ejemplos diciéndoles por qué líder entonces es fundamental en todo el proceso lo primero y también ya lo conversamos lo primero que hay que definir es un propósito o sea necesitamos estar súper claros cuál es el propósito cuál es esa visión y es fundamental cuando se arranca pero en tiempos de crisis como en lo que estamos viviendo también es importante parar y pensar y decir o sea realmente estoy bien este es el propósito qué tan preparado estoy para el propósito y ahora vamos a ver los siguientes pasos o habría que hacer algún tipo de ajuste o sea es el momento de realmente volver a hacer todo el proceso y repensar sobre todo en momentos en donde todas las reglas del juego están cambiando lo segundo es analizar dónde estamos hoy y de nuevo desde una perspectiva de inicio a una perspectiva de una situación cambiante dónde estamos hoy y proyectamos dónde queremos estar y aquí el líder es súper importante porque el tema de analizar dónde estamos hoy requiere de muchísimo reto y de muchísima transparencia para decir qué cosas me hacen falta para poder estar donde yo quiero y no solamente decir bueno me hace falta esto, esto, esto tiene que haber un plan de generación de capacidades para poder precisamente llenar esos gaps entonces y eso lo ve muy a detalle y quién tiene el rol de verlo y debería tener el rol por estratega que debe ser y de poder retar los status quo es decir sí lo tenemos lo tenemos lo tenemos no, no, no tenemos no hace falta esto y para hacer y cerrar el gap sería esto es el líder luego de eso y bueno yo con mi antiguo FOA pero bueno ya me voy a pasar a la nueva pero creo que es importante también y súper válido les digo nosotros en este momento y hay que hacerlo es volver a ver el FOA y es decir mira el análisis interno el análisis externo la identificación de las oportunidades de las amenazas que si para empezar en algún tipo de actividad comercial negocio lo que sea se necesita cuando ahorita están cambiando todas las reglas del juego seguramente las amenazas que veíamos pueden que no sean y nuevas las oportunidades también las debilidades también entonces hay que volver a revisar todo y esto lo tiene que también dirigir de forma muy puntual y muy específica el líder y tener también de nuevo la sensibilidad y la franqueza de decir gente no es por aquí o sea si antes esto realmente era una oportunidad o era una de nuestras fortalezas hoy ya no lo es más y tener de nuevo la claridad y la franqueza para no solamente rayar y decir es esto sino qué vamos a hacer de aquí del FOA salen muchísimas acciones y muchísimas oportunidades tanto en el día de hoy como en el futuro y en el momento que se tenga que hacer cambios a nivel de la visión también es súper importante hacer este trabajo y no quiero dejar de mencionar el tema pues de las fortalezas porque normalmente cuando hablamos de FOA nos enfocamos muchísimo en la parte de lo que es las debilidades y las amenazas pero es donde cuando tienes fortalezas es donde las como las potencializas o sea como realmente somos capaces de sacarle más provecho para que esas fortalezas sigan siendo importantes y ojalá capitalizarlas de una mejor manera y bueno una vez se definen los objetivos hoy precisamente puede ser que ya los tengamos definidos pero ojo también hay que pensar si esos objetivos realmente hoy hacen match con la situación que estamos viviendo si realmente para la compañía esos objetivos siguen siendo válidos a lo mejor sí porque no se trata de cambiar todo pero a lo mejor habría algunos ajustes que hacer y el líder también tiene que tener la capacidad de retarlo y decir sí y de nuevo con una visión completita de cadena de valor porque hoy en una organización y sobre todo les hablo en nuestra experiencia en Estlé la organización es muy completa tenemos muchos departamentos gente muy enfocada en las diferentes eslabones de la cadena pero el líder tiene que ser capaz de ver todos los eslabones tiene que ser capaz de unirlos todos y ver cómo decisiones que se toman en cada uno de ellos afecta entre ellos y afecta también el total entonces establecer esos planes de acción y alcanzar digamos para poder alcanzar los objetivos y bueno hay unos básicos que tenemos obviamente que tener del plan solamente aquí se los quiero yo sé que lo sabemos pero solamente reconfirmarlos es que tiene que tener súper claro el qué y el para qué revisarlo volver a ver o sea realmente necesitamos esto o sea las cinco preguntas si realmente es importante prioridades es fundamental porque vamos a necesitar o sea todo mundo va a querer de los diferentes departamentos no esto es prioridad el líder tiene que ser el que define de todas las 25 prioridades necesito cinco estas son las prioridades y no significa que el resto no cada unidad va a trabajar en lo que es pero a nivel de organización estas van a ser las cinco prioridades es supremamente importante indicadores claves con fechas definidas y responsables lo ato mucho a lo que se habló anteriormente el tema de indicadores y medición entre lo que no se mide y no se tiene claridad o sea no pasa o sea es así de sencillo y hay que definir los parámetros de medición súper claro o sea cuál es el indicador si lo voy a ver mensual trimestral por año eso tiene que estar completamente claro en el documento y por último si es que hay algo que da falta para obviamente fortalecernos frente a la nueva realidad frente al nuevo plan también dejarlo escrito esta parte es fundamental también porque muy bonito el plan y ya lo tenemos todo listo independientemente del documento donde quede plasmado el tema de la comunicación o sea entendamos que el plan se hace con un grupo que normalmente es el que dirige la organización y bueno en nuestro caso para que sepan viene una estrategia para la zona Américas y baja una estrategia cada uno de los países en el caso nosotros Ecuador y cada función empieza a trabajar su propio plan en función de cómo yo sumo al objetivo total de la organización pero al final del día se trabajan equipos y tenemos que ser capaces de comunicarlo de forma simple y que pueda ser entendible a todo nivel para que cada persona entienda a través de la generación de la alineación cuál es mi aporte a su objetivo o sea desde mi perspectiva desde la posición que yo tengo cada uno puede o cada uno más bien tiene una labor que hacer para llegar a ese punto delegando obviamente responsabilidad y súper importante y subrayado mantener el documento vivo nosotros en Estle lo llamamos OMP que es un plan maestro operacional y es un tema de mantenerlo actualizado se comparte con todo el equipo a nivel de organización obviamente adaptando el mensaje en función de la audiencia pero el contenido es exactamente igual y es un documento que se mantiene vivo con una visión de tres años y se va evidentemente ajustando en función de lo que vaya cambiando y bueno viene toda esta parte que pues ya lo es la parte más divertida y donde empieza toda la acción toda la ejecución aquí solo resalto dos cosas es supremamente importante también dar visibilidad a toda la organización de si ya yo trame o ya yo ya yo establecí como organización y como líder objetivos cómo vamos o sea si realmente lo que estamos haciendo está funcionando no solamente para comunicarlo sino para generar de nuevo esa motivación en el equipo oye en verdad lo que yo estoy haciendo si está siendo importante en la generación o en la en la consecución de ese objetivo y lo otro también que resalto muchísimo es estar preparados para la modificación del plan pues que básicamente seguramente es algo de lo que todos estamos viviendo en este momento pero muy importante sin entrar en el caos control, seguimiento, evaluación es supremamente importante solo lo vuelvo a repetir aquí solo un resumen del proceso y como les digo fundamental el rol del líder pero obviamente es un trabajo en equipo pero siempre se necesita alguien que dirija y que vaya diciendo izquierda, derecha y sobre todo para mí es supremamente importante el tema del reto aquí ya voy terminando y solo les quiero dejar una reflexión entonces si hablamos del líder en todo este importante proceso y lo divido en dos porque nosotros en Estlé trabajamos muchísimo en toda la parte de y a título individual desde toda esa parte funcional que cada uno de nosotros tiene que tener pero la otra parte es toda la parte del liderazgo y nosotros internamente hablamos del qué y el cómo y quise hacer una analogía desde esa perspectiva entonces en la parte izquierda sería básicamente el qué y tiene que ser una persona que tenga una visión ese es su rol y tiene que ser estratega tiene que conectar acciones claras con objetivos a largo plazo tiene que ser un comunicador efectivo esto es fundamental y de nuevo adaptar el mensaje dependiendo de la audiencia disciplina del seguimiento permanente o sea si cada uno o cada departamento o función va a ser su seguimiento o sea si quien tiene que dar el ejemplo de este tema de seguimiento y control es el líder tiene que tener una capacidad de reacción rápida ante obstáculos era un poco lo que hablábamos también el tema del cambio y por el otro lado viene toda la parte del liderazgo tiene que ser una persona que inspire para mí es una palabra supremamente fuerte importante y con muchísimo contenido tiene que inspirar en todo sentido retar ya se los mencioné también tiene que tener el coraje de retar y decir no sí no estoy de acuerdo y no entrar en el estatus quo de solamente seguir lo que el equipo dice o sea el tema del reto es muy importante influir generar motivación tiene que ser una persona súper ágil en la toma de decisiones en reactivar planes en ver qué hacer en tener escenarios creo que también es supremamente importante el tema de los escenarios eso lo tiene que dirigir evidentemente el líder y vuelvo y repito el tema de la adaptación al cambio entonces el resumen es necesita realmente liderar con el ejemplo en todos estos aspectos ya para terminar yo los quiero dejar con un resumen que leí en este tiempo de crisis ustedes saben que les llega tanta información a uno pero este es un resumen que me llegó del Miami Harbor Business School en el tema de las 7 C's de liderazgo y se los voy a contar bastante rápido entonces la primera habla un poco y son características que el líder habla de este artículo el líder debe tener en este periodo de crisis el primer es calma en todo esto que nosotros estamos viviendo y ya hablando a hoy 28 de mayo el líder es supremamente importante que le dé al equipo y a toda la organización y hablo no solo del gran líder sino los líderes en cada uno de los departamentos no es que todo va a estar bien y que estamos en un mundo de color de rosa sino ver opciones hay opciones para el futuro podemos conseguirlas pero podemos conseguirlas juntos no entrar en pánico esa es la primera la segunda es confianza y es entender que hay un futuro y que aunque el futuro sea incierto como equipo somos capaces o debemos ser capaces de encontrar formas de salir adelante y el líder tiene un rol supremamente importante el tema de la comunicación y es yo creo que fundamental aquí no me voy a detener mucho pero es en ese momento en donde más necesitas estar conectado con toda la organización y definir si tus momentos de reuniones y los momentos separados son los que son son los necesarios necesitamos tener más y en este tema de la comunicación hay que darle un rol también a cada uno de los miembros del equipo la colaboración este fue uno de los que más me gustó y hablaba un poco de es tener también la humildad de decir no lo sé todo es levantar la mano y pedir ayuda es trabajar como equipo y decir necesito tengo este tema en un momento en una crisis en donde nadie la ha vivido es sin precedentes y tener la humildad de decir ayuda por favor necesito un plan no estoy seguro o segura sí es por aquí entonces esa parte también es supremamente importante comunidad es evidente también de que y es de hecho una de las manifestaciones más importantes a nivel de un liderazgo de un líder nato es entender que no se trata solo de mí en un momento de crisis nosotros como organización estamos en ciudades en pueblos en cantones en donde operamos y que la comunidad también necesita de nosotros cómo podemos hacernos partícipes y tener un rol líder el tema de la compasión también y estar súper súper consciente y atentos a lo que está pasando con las personas a nuestro alrededor hay gente que puede estar pasando por situaciones muy complejas de diferente índole entonces tiene que tener el líder esa sensibilidad de entender y saber sin ser tan invasivo pero poder olerlo y también poder ver de qué manera se ayuda y por último y no menos importante y que todos necesitamos el cash el efectivo pues porque es fundamental para garantizar no solo el corto plazo de la operatividad de la organización sino también el mediano y largo plazo entonces bueno ya con eso yo termino los dejo con esta última reflexión y de nuevo agradezco muchísimo la oportunidad nos encanta y hablo aquí a título personal y de Nestlé poder participar en estas ponencias tan importantes y poder de nuevo poner nuestro granito de arena para que esas nuevas generaciones tengan un poco más de conocimiento de compartir experiencias y que estén más preparados para cuando ya les toque salir al mundo laboral entonces es eso y muchísimas gracias Susana agradecemos tu intervención has abordado un tema muy importante que todas las empresas deberíamos considerar creo que el trabajo en equipo es fundamental pero siempre se necesita de un liderazgo inspirador para que llegue nos lleve al cumplimiento de objetivos y de la misión y visión institucional y empresarial en este momento vamos a dar paso a las preguntas que algunos participantes están generando a través de las redes sociales tengo ya aquí algunas preguntas la primera va justamente dirigida para Luciano y nos preguntan con qué directrices podríamos formar nuevas hojas de ruta super bien muchas gracias por la pregunta que directrices ¿verdad? eso comprendí que directrices ya mira este el primero punto crucial ¿no? esta auto autoconciencia también de los de los retos y de nuestra trayectoria también lo que buscamos de nuestro proyecto de vida también ¿no? entonces para formar esta hoja de ruta el primero punto fundamental es tener y asumir principios ¿no? es asumir un principio y tener este porque los principios ellos siempre van conformar los requisitos de gestión los principios son los elementos intangibles de la gestión pero ellos conforman y tenemos que comprenderlos bien super bien entenderlos comprenderlos para poder tener esta aplicación efectiva en nuestra hoja de ruta este es el primero punto dos elementos fundamentales ¿no? comprender asumir los principios y como estos principios influyen directamente en nuestros procesos en nuestra estrategia que nos comentaba Susana ¿no? entonces este es el primero punto eso va a formar lo que llamamos el modelo de gestión el segundo paso crucial de esta hoja de ruta es establecer un plan de de cambio de gestión de cambio que llamamos un plan que va a ser el instrumento disciplinador de esta implementación de los principios y de los requisitos es súper complejo porque tenemos que pensar en elementos de concienciación ¿no? de de temas de endo marketing marketing para dentro de la institución ¿no? tener la capacidad de explicar tener la paciencia esta calma que decía Susana el primero sé ¿no? para poder explicar con mucha atención a las personas ¿no? que a veces no comprende de manera distinta una muy buena iniciativa comprende de manera distinta ¿no? y finalmente tener un elemento crucial además de la concienciación y de la sensibilización es el involucramiento o sea tener la capacidad de trabajar con las personas y no para las personas y eso cambia absolutamente todo ¿verdad? porque eso va a formar lo que llamamos junto con el desarrollo de las competencias un plan estructurado de gestión de cambio porque eso ese cambio sistematizado va a formar hábitos nuevos hábitos lo que ahora estamos llamando me encanta esta expresión la nueva normalidad ¿no? esos nuevos hábitos ¿verdad? entonces estos hábitos o los nuevos hábitos esta nueva normalidad y esta nueva normalidad una vez implementada de manera sistematizada va a formar nuestra cultura organizacional o sea ¿dónde quiero llegar? que la hoja de ruta va a generar ¿cuál es el producto? ¿cuál es el legado de una hoja de ruta bien construida? disciplinadamente con paciencia con calma con serenidad ¿cuál es el producto? el producto va a ser la consolidación de una cultura organizacional muchas veces un líder a veces se pregunta ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema central de su institución? y a veces escucha mira mi organización el problema es que la gente no tiene el hábito de registrar las cosas no registramos los planes de mejora por ejemplo pregunto ¿eso es un problema cultural o es un problema de principio no comprendido? entonces siempre tenemos que nos cuestionar ¿será que estamos hablando de un tema de cultura? ¿sería un tema cultural? ¿o es un tema de un principio que no tuvimos la capacidad por ejemplo un principio de la transparencia el principio de la mejora continua ¿no? tener e implementar y comprender cómo este principio impacta en nuestros procesos eso me quedo para escuchar las otras preguntas gracias gracias Luciano ahora tenemos una pregunta para la Susana nos dice ¿cuál es el perfil líder empresarial en el siglo 21 frente a la globalización la era post-COVID 2019? wow una pregunta así bastante completa mira yo creo que o sea yo les podría decir que ahorita o sea como líderes toca reinventarnos un poco ¿no? y en muchos factores porque pues yo les conté ahí el tema de varias características que como líderes un líder en un contexto normal debe de tener y no quiero decir que en una nueva realidad o en un post-COVID no va a tener pero creo que en la nueva realidad todos los que estamos en posiciones de liderazgo nos toca repensar nos toca tenerla de nuevo creo que he utilizado mucho la palabra pero es fundamental tener la habilidad y la la franqueza de decir donde realmente tenemos que hacer un cambio y fríamente tomar decisiones que a lo mejor en algunas ocasiones no nos van a gustar porque el plan nos cambia al 100% pero tener la capacidad de entenderlo de poder comunicarlo y creo que ir haciendo ese ajuste el tema del cambio va a ser supremamente importante porque estamos viviendo cosas que nunca antes hemos tenido y tener claridad de que puede que ahorita nosotros estemos haciendo algún tipo de ajustes y modificaciones pero no sabemos si eso al final en 2-3 meses nos va a funcionar y no solo y tener la capacidad de entenderlo de asumirlo pero ayudar a los equipos en general a que esto no genere una frustración otra cosa súper importante es adaptarnos a esta nueva realidad gestionar gente a través de una computadora a veces es un poco difícil pero vamos a tener que hacerlo y emana de los que tenemos la necesidad como yo lo hablaba con alguien de mi equipo en estos días tenemos la necesidad del contacto con la gente pero no se puede y la gente necesita de nosotros necesita del contacto necesita del seguimiento necesita de oye ¿cómo estás? creo que la parte del no poder estar personalmente va a tener va a demandar de todos nosotros el desarrollo de otro tipo de habilidades para seguir estando cercanos como bien decía Luciano al principio cercanos no necesariamente es estar en persona cercanos es así pero con las adaptaciones necesarias entonces yo diría que el tema del cambio es fundamental lo puedo resumir así entender de que de que esto es un tema que va a seguir pasando y cómo nos podemos ir adaptando sin necesariamente generar una frustración Listo gracias gracias Susana tenemos otra pregunta ¿cuál es la diferencia entre jefe y líder? no sé si Luciano nos podría ayudar con su respuesta Luciano ¿estás sin audio? ¿ahora? sí ahí sí gracias bueno el jefe el jefe es producto de la estructura formal ¿sí? es el concepto clásico el jefe es producto de la estructura formal y tiene el poder del cargo ¿si estamos? tiene el poder del cargo el líder es producto de la estructura informal de los comités de los consejos ahora por ejemplo que tenemos los comités de temporario ante el COVID tenemos el COI son los grupos informales el grupo que organiza las actividades sociales los grupos las actividades voluntariadas ahí no está el jefe ahí están los los liderazgos que surgen naturalmente entonces una organización creativa una organización una empresa creativa incluso hay un buen libro de Velasco ¿no? de Jaime Velasco que habla de empresas inteligentes y habla exactamente sobre esto ¿no? esta diferencia clásica en que el líder surge de ahí de las estructuras informales entonces ¿cómo es fundamental crear oportunidades para surgir otros líderes? ¿ya? el reto mira el reto de todo jefe es un día convertirse en un líder por todos estos atributos que comentaba al inicio ¿no? su capacidad de influencia de rumbos y propósitos de establecer estrategia que comentaba Susana ¿no? todo por todos estos elementos eso es la diferencia fundamental clásica en que la estructura formal produce jefes y tiene el poder del cargo si sacara el cargo pregunto ¿continuaría influenciando las personas o no? si quitamos si sacamos si quitamos su cargo seguiría influenciando positivamente o no entonces fíjate observamos que el líder no necesita del cargo para influenciar las personas ese es el punto clave que quería comentar gracias gracias Luciano Susana nos hacen una pregunta referente a cómo liderar y direccionar cuando se tiene personas problemáticas nuestro equipo de trabajo bueno yo en realidad no o sea como les digo creo que el tema de personas problemáticas no sé si es una buena palabra yo diría que uno como líder tiene que entender y de hecho eso es lo bonito o sea yo lo hablo con mi gente o sea mientras más diverso sea el equipo es mejor y una persona problemática a lo mejor no necesariamente es malo o sea puede que la persona te ponga una tónica de más reto de que no sea un yes person puede ser y que por eso todo sea peace and love yo creo que hay que entender un poco la dinámica personal de cada miembro del equipo y entender un poco cómo se gestiona y cómo se se instrumenta ese tema ya hablándole del día a día si es importante mencionar de que y lo digo y también por experiencia en general me ha ido realmente muy bien con la gente que he tenido pero pero si llega un momento en que vemos si es que hay una situación en donde el tema no está siendo manejado y ya está afectando un poco la dinámica de grupo si el líder tiene la obligación de por separado hablar con la persona influir en la persona y hacerla entender de nuevo de que el equipo es la función de 5, 7, 8 los que sean y que cada uno tiene un rol establecer planes de acción y creo que más importante de eso entender qué hay detrás si es que en efecto es un tema de problema qué hay detrás porque yo creo que cada comportamiento siempre viene emanado de algo y yo creo que si uno como líder lo entiende puede incluso ser uno parte de ese instrumento para ese plan de mejora que la persona si es que así lo necesita entonces esa sería mi respuesta Gracias Susana Para Luciano ¿Cómo adquirir habilidades de liderazgo en el diario vivir? Claro que sí Mira la vida diaria es compleja con muchas actividades ahora estamos viviendo un momento sin precedentes pero el día a día la vida que tenemos es muy dinámica pero me gustaría hablar de una expresión que me encanta llamo de oxigenación oxigenación oxigenar o sea tenemos que buscar nuevos aires ¿no? Entonces la forma de desarrollar nuevas habilidades destrezas es buscar esta nueva oxigenación y esta oxigenación viene por varios caminos por ejemplo en redes las que redes conformamos que redes estamos participando activamente de que redes y ahí tenemos que ese es un camino una parte de la respuesta de cómo desarrollar esas destrezas qué tipo de webinarios las líneas de cursos que me interesan qué libros qué películas qué periódicos entonces ¿dónde dónde voy a buscar esta oxigenación para cambiar el aire que tengo a veces 20 40 años 30 años haciendo la misma actividad ¿cómo puedo reinventar? que fue la expresión que utilizó Susana ¿no? súper bien entonces ¿cómo puedo hacer esto a través de una de una oxigenación del aire buscando nuevos caminos nuevas actividades formativas todo un conjunto de cómo me preocupo con mi formación permanente con mi desarrollo permanente o sea formación permanente significa formar a lo largo de la vida porque a veces tenemos un teníamos ¿no? un paradigma de que primero estudiamos y después trabajamos ahí está también un cambio de la nueva normalidad porque ya no hay más diferencia entre estudiar y trabajar porque ahí está ¿no? el gran proceso de aprendizaje de este proceso de educación compartida ¿no? la formación de habilidades esa formación de competencias se estructura por tres tres caminos básicamente ¿ya? primero desarrollo de conocimientos desarrollo de habilidades desarrollo de actitudes conocimiento habilidades actitudes conocimiento el mundo del saber el mundo del saber el mundo de el mundo de saber está orientado por la perspectiva de la educación está orientado por la perspectiva de la eficacia todo el mundo de la eficacia está orientado ahí ¿no? el segundo está en las habilidades que significa hacer y muchas veces es hacer por hacer porque conocimiento es saber hacer ¿no? entonces estas habilidades estas destrezas buscamos todas las actividades por ejemplo todos los programas de educación continua incluso los que ofrecen la UTPL y tantos super buenos iniciativas de formación posgrado o sea toda esta parte de mi capacidad de aplicar mis conocimientos ¿sí? de prototipar mi capacidad de crear espacios de bootcamp crear espacios de emprender de ser maker ¿sí? de aplicar efectivamente mis conocimientos y la tercera dimensión actitud que es la dimensión de querer querer hacer porque a veces yo tengo conocimiento tengo habilidades pero no quiero no quiero por algún motivo no quiero entonces la tercera dimensión es la dimensión del querer y esta dimensión está orientada por la perspectiva de la evaluación y está orientada para la todo el mundo todos los principios y el paradigma de la efectividad entonces la forma de buscar habilidades está dentro de este plan y como yo puedo construir ese plan ¿no? como yo puedo construir mi itinerario formativo como puedo orientar mi itinerario formativo mi formación como busco busco una orientación del profesor de un coaching de un mentoring como puedo orientar mi itinerario formativo las habilidades que habilidades necesito esta es una pregunta que hacemos creamos las preguntas nosotros mismos para poder responder este es el mundo del coaching ¿verdad? gracias gracias Luciano tenemos otra pregunta para la Susana en honor al tiempo he ido ajustando algunas preguntas que tienen similitud y nos preguntan ¿cuál es el mayor reto que tienen ahora mismo las empresas en el contexto del COVID del post-COVID? y asimismo ¿qué estrategias consideran que deberían aplicarse en empresas que se encuentran en situaciones de crisis? ok bueno yo creo que para la primera pregunta o sea el mayor reto que tenemos realmente todas las empresas independientemente del ámbito en el que nos movamos es cómo seguimos siendo relevantes ¿no? porque nos ha cambiado a todos la vida nos ha cambiado la forma en que hoy trabajamos en que hoy nuestros hijos tienen clases en que justamente también cómo comemos o sea nos cambió todo entonces como empresa creo que es lo más importante cómo seguimos siendo relevantes y para eso es supremamente importante estar muy conectados con todo lo que está pasando o sea estar atento viendo revisando estudios revisando comportamientos hablándole del caso de nosotros que estamos en consumo masivo viendo con el consumidor que está necesitando y nosotros todos somos consumidores a final del día creo que eso es lo más importante y lo segundo es la capacidad que tengamos para reinventarnos porque decíamos bueno al final puede que lo que yo hasta hoy estoy entregando y digo puede porque en muchos casos sigue siendo importante pero puede que lo que yo hasta ahora estoy entregándole a mi consumidor que es el centro de toda mi operación puede que ya no sea tan importante porque tiene otras necesidades porque el futuro se ve un poco incierto entonces primero la capacidad de reinventarme de esa oferta esa propuesta de valor que tengo yo como marca como compañía como me ajusto lo segundo es cómo lo hago de forma rápida o sea porque aquí lo que nos gana es el tiempo o sea las necesidades cambiaron y cambiaron ya no es mañana no es en el futuro cuando todo regrese es ya entonces qué capacidad tengo yo de adaptarme y de entregar soluciones a esa nueva necesidad y el tercero y no menos importante es todo lo que pasa atrás si ya definí que sí y eso es lo que voy me toca adaptar toda la forma como la organización opera también va a sufrir un cambio y un poco esa gestión de cambio también que hablaba Luciano entender de que si yo normalmente entregaba de una forma los productos ahora no hay que revisar todo el tema de costos que toda la organización entienda gente si tengo 150 años trabajando de esta forma va a cambiar y por qué entonces creo que es de nuevo lo más importante es cómo seguimos siendo relevantes y todas las implicaciones que eso tiene tanto en la operatividad en el manejo de los equipos pero evidentemente también en el costo porque al final tiene un costo para poder seguir siendo operativos ¿cuál es la segunda pregunta de hace un momento? ¿cómo o qué estrategias se deberían aplicar en una empresa en crisis? pues bueno yo creo que ahorita lo más importante y antes de definir la estrategia de nuevo es sentarnos y revisar de nuevo el FODA o el FOAR me gustó mucho el tema de las fortalezas las oportunidades la ambición los resultados porque creo que de ahí sale mucha información sale si realmente estamos preparados y qué necesitamos hacer y se hace en general se hace por cada rubro de la organización y eso unirlo a lo que es la visión y la misión de la empresa o sea lo que les hablaba al principio o sea realmente es relevante sigue siendo importante o sea puedo atender esa visión que yo tenía en el contexto que la empresa está puesta hoy y qué cambios tengo que hacer si es que sí qué cambios tengo que hacer y qué debilidades y qué amenazas enfrento para poder lograrlo lo primero en este momento yo creo que más que definir la estrategia es tener el análisis detallado de dónde estamos frente a la situación y frente a lo que como misión tenía la compañía para en función de eso hacer los ajustes listo perfecto muchas gracias Susana tenemos aquí una pregunta que nos indica cómo mejorar la forma de transmitir las ideas mediante una comunicación ante los demás y cómo lograr motivar a los empleados esta pregunta va direccionada para Luciano claro que sí claro que sí gracias Miri bueno el proceso comunicacional podríamos podríamos hablar de la perspectiva formal e informal hay que considerar que hay flujos ¿no? interesantes en estas dos perspectivas cuando hablamos de la perspectiva formal lo que llamamos de las estrategias de endomarketing hay todo un conjunto de elementos de punto de vista de que debemos nos comunicar con todos y para se comunicar con todos debemos tener empatía ¿no? para tener sin empatía es imposible tener la percepción también y comprender el punto de vista del otro ¿no? además es un proceso de humildad y por proceso de humildad un buen proceso de comunicación es tener capacidad de presencia para escuchar ¿sí? parece que estamos también aprendiendo mucho en esta cuarentena ¿verdad? toda esta capacidad de escuchar ¿no? porque escuchar está asociada al aspecto de indulgencia mira que interesante este concepto ¿no? indulgencia indulgencia significa comprender la imperfección del otro que yo tengo mis imperfecciones pero el otro también ¿no? entonces cuando tengo esta gran capacidad de indulgencia yo puedo y debo con mi humildad tener la capacidad de comprender las imperfecciones y conviver con el otro y escuchar y tener porque esa es la base de la comunicación a veces me recuerdo un periodo en que queríamos en las oficinas sacar los las paredes de las oficinas ¿no? me recuerdo de los años inicio de los años 2000 con el propósito de facilitar el flujo de comunicación mira que curioso esta decisión ¿no? cambiar sacar las paredes que se facilitaría que los jefes ya no estarían tener su su sala y bueno sería libre y abierto este concepto cayó cayó muy rápido porque todos se dieron cuenta que para se comunicar no es un tema físico presencial ¿no? es un tema mucho más justo de empatía y de quererse comunicar ahora comprende mira el mecanismo que estamos ¿no? la capacidad tecnológica y todo eso entonces el flujo mira el flujo formal de comunicación tiene un primer direccionamiento llamado button up normalmente las macro directrices estratégicas perdón top down la primera dimensión top down ¿no? las grandes directrices estratégicas los lineamientos estratégicos todo eso pero no podemos desconsiderar todo el flujo de comunicación button up lo que viene de abajo hacia arriba ¿no? cómo se estructura cómo hace los flujos los caminos analicemos en nuestras organizaciones cuántos niveles hierárquicos existen entre el último nivel hierárquico hasta el ápice el primerito el el rector en caso de una universidad CEO el presidente ¿cuántos niveles hierárquicos existen? a veces no sé a veces siete seis ocho y a ver la otra la competencia que tiene el mismo número de empleados tiene dos tres entonces hay que comprender que el aspecto estructural de la gobernanza que es el elemento de la gobernanza es clave comprender eso por eso hablamos ya de estructura no de organigrama mira organigrama debería ser abolido de las imprensas incluso ¿no? hoy hablamos de procesogramas estructura basada en procesos por eso hablamos de business process management de procesos hablamos de estructura flat flat process hablamos de downsizing disminución de niveles hierárquicos todo eso facilita el flujo comunicacional ¿comprende? entonces hay toda una ciencia de gobernanza que está por detrás del tema de la comunicación porque muchas veces hablamos que el problema de comunicación de manera equivocada mira que todos los problemas de comunicación es del departamento de comunicación es un mito es un mito completamente un mito está completamente equivocado la gran la gran parte de los problemas de comunicación es problemas de gobernanza de flujo de información en todos los niveles eso gracias luciana hemos ido revisando algunas preguntas las estamos acoplando a una sola por honor al tiempo también ya estamos cerrando el bloque de preguntas para Susana me dicen cómo un líder podría hacer frente en esta crisis para que su equipo no sufra y se destabilice por la situación que estamos pasando considerando sobre todo el alto margen de desempeño ¿cómo están viviendo hoy en día? yo creo que es una pregunta súper importante y es uno de los mayores retos yo creo que nosotros como líderes necesitamos y yo hablo por el equipo pero ojo también el líder necesita o sea yo creo que lo quiero dejar bien claro porque todos en este momento o sea necesitamos realmente ese sentido de cohesión de seguir juntos y lo que quiero decir es necesitamos muchísima comunicación y cuando hablo de la comunicación y de estar presente ya desde el papel del líder no es solamente el tema del negocio que sí es supremamente importante y digo para eso es que estamos aquí pero creo que el líder tiene que tener la capacidad de escuchar entre líneas de entender comportamientos incluso miren qué difícil porque pues yo soy mucho de las personas que de nuevo me gusta el contacto y me gusta estar y creo mucho en el que el cuerpo habla el body language y ahora es un reto porque no ves a las personas entonces la escucha activa es fundamental y entender entre líneas mensajes tonos y creo que incluso tener la confianza en ciertos momentos de abordar a las personas y preguntar abiertamente oye cómo te sientes cómo estás estar presente y creo que es estar presente en todo el contexto y darnos los espacios también que es algo que nosotros hacemos hablo a título ya de mi equipo darnos los espacios para no solo tener incluso virtual estos temas de trabajo o sea nos seteamos espacios para hablar de cómo vas con el tema de la escuela con los niños qué recetas chéveres ha hecho cuáles son tus preocupaciones el líder tiene la necesidad o más bien la obligación de estar presente pero creo que nos toca también de nuevo desarrollar esas habilidades que te demandas no estar presente y la escucha activa leer entre líneas entender los tonos y sin juzgar creo que es súper importante en este momento no juzgar sino más bien la empatía también que es muy importante y entender de que son situaciones que todos estamos pasando y cómo de alguna forma que no necesariamente uno tiene la respuesta pero cómo uno puede ayudar siendo que el trabajo pues es parte importante de la vida y bueno el tema obviamente del desempleo y todo que son temas que preocupan que seguramente hay gente a nuestro alrededor familia cercana amigos que ya lo están viviendo y que evidentemente son temas que se hablan mucho es tratar de nuevo de dar esa confianza de que hay un futuro que se puede ver no solo negro sino que en conjunto podremos encontrar soluciones desde un punto de vista realista pero el resumen sería estar presente y desarrollar esas habilidades que toca a la distancia para poder sentir qué le hace falta al equipo y qué le hace falta a uno como líder también porque finalmente uno se llena con el equipo también o sea no es no es solo que ellos lo necesitan a uno sino que yo también los líderes también necesitamos a nuestra gente entonces ese sería mi respuesta Gracias Susana cerramos este espacio con la última pregunta que va dirigida a Luciano y nos preguntan ¿cómo pueden motivarse los líderes entre sí para evitar esa percepción de competencia? Gracias Miri Bueno la palabra de orden es colaboración ¿no? Es colaboración es cooperación es co-creación ¿no? Es comprender que todos estamos en esta marcha ¿sí? y que ya no hay ya no debería haber competencia ¿no? porque estamos porque estamos en esta caminada ¿no? que nos invita a todos a reflexionar incluso y comprender que sí podemos y debemos caminar y avanzar todos juntos hay que nos toca volver al lema de de las Naciones Unidas ¿no? que nadie se quede se quede atrás mira eso es súper profundo que nadie se quede atrás ¿no? si tenemos este principio ¿no? esto como lema significa que el otro líder es mi compañero de trabajo y yo tengo el compromiso de apoyarlo tengo el compromiso de ayudarlo tengo el compromiso de tener la proactividad la proactividad de dialogar tenemos que romper esta nueva esta normalidad tenemos que romper para esta nueva normalidad de transformar los monólogos en diálogos ¿sí? nosotros en la la normalidad antigua ¿no? así podemos decir nosotros hacemos muchos monólogos por por varios factores por miedo por inseguridad por incapacidad ¿no? por varios varios factores que nos impedía de cruzar el jardín e ir al otro en dirección al otro ¿verdad? hacia el otro ir al encuentro mira que interesante esta expresión ir al encuentro del otro y no esperar a veces nos quedamos con la idea de de esta espera por orgullo por egoísmo por vanidad ¿no? y tenemos que romper porque si no tenemos esta capacidad de romper todo eso dentro de nosotros que está dentro de nosotros para poder aceptar nuestros nuestras imperfecciones nos comprendiendo e ir en dirección al otro y comprender que lo necesitamos de todos es el mensaje crucial ¿no? necesitamos de todos ¿no? como un gran partido de cualquier deporte que les guste colectivo es el espíritu necesitamos de todos y él quería concluir diciendo que este liderazgo es un liderazgo latente porque a veces también pensamos que que pena me gustaría tener liderazgo mira este otro punto crucial todos tenemos ese liderazgo latente eso que este mensaje quería concluir con este mensaje todos tenemos este liderazgo latente que podemos desarrollar en el contexto que nos tocará desarrollar de manera situacional mira en este este 70 días ¿no? de cuarentena cuántos líderes aparecieron en nuestras instituciones en nuestras empresas increíble un trabajo voluntario la gente que no paró un día el día siguiente estaba trabajando estaba con los medios que tenía estaba exerciendo ¿no? este este liderazgo de manera situacional entonces eso el camino es ir en dirección al otro gracias Luciano y Susana por sus acertadas respuestas a cada una de las interrogantes nuestros participantes han generado en este webinar esperamos que estas temáticas que fueron abordadas en la tarde de hoy puedan ser acogidas por el sector empresarial participado de este espacio así como también nuestros graduados y estudiantes el establecimiento de estrategias permitirá mejorar el desempeño no solo en el ámbito de empresas sino también a nivel personal y profesional agradecemos a nuestros ponentes una vez más por el tiempo y la apertura que han tenido para colaborar con nosotros contarnos sus experiencias su conocimiento y ser compartido y a todos y cada uno de quienes participaron y estuvieron en sintonía de esta transmisión agradecemos recordamos también que los certificados serán enviados a través de los correos electrónicos la siguiente semana para que estén pendientes a todos ustedes muchas gracias por su gentil participación buenas noches chau